bueno amigos un vídeo rápido y es que por lo visto según cuenta semana mañana confirman el primer superviviente del año 2022 y todo hace indicar toda punta que sería anabel pantoja nos resulta extraño cuando hasta hace dos días antes de ayer anabel pantoja estaba deseando abandonar salame lo decía muy convencida estaba harta estaba hasta aquí como ella decía de aguantar y de soportar bueno toda esa presión por tema de la familia y de que sus compañeros como gemma lo que no la creyeran pero bueno tendremos que esperar a mañana para que sea confirmada 100% pero en un principio es de la que digamos más está hablando al igual que junto a kiko matamoro y también hay por ahí rondando sigue rondando el tema de antonio david flores que ya lo empiezo a ver un poco más raro dado que hoy va a hacer otro vídeo otro directo y va a estar hablando de temas de telecinco en contra de ellos con lo cual se me hace ahora un poquito se me cae un poco la teoría no pero bueno me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece anabel pantoja que sí que ya estuvo en el año 2012 pero que 2012 2014 creo que estuvo pero como nada más que estuvo 12 días se le va a volver a permitir que vuelva no yo creo que sí yo creo que sí que va a estar confirmada mañana si no mañana yo creo que este año está seguro anabel pantoja me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y Gracias por ver el video.